Carbone, de Leones sin Jaula, estamos acá en la conferencia de la prensa, estamos con... Amadero Beltrán, guitarrista y la viceversa espiritual de El Buen Salvaje. Muy bien, El Buen Salvaje. ¿Cuál es el nombre El Buen Salvaje? Bueno, El Buen Salvaje parte de una idea que con Tomás, el otro guitarrista, nosotros empezamos a manejar hace más o menos cuatro años cuando empezamos a formar a la banda. El nombre remite directamente con la teoría de Rousseau, ¿no? Pero no se trata tanto de eso. Nosotros lo encaramos más de un lugar un poquito más artístico, desde el punto de vista de que El Buen Salvaje es una persona amoral, ¿no? Una persona amoral, una persona que no conoce ni el bien ni el mal y que acciona simplemente a razón de sus deseos fisiológicos, por ejemplo. La música El Buen Salvaje es un poco eso, digamos, nosotros no respondemos a los cánones del hard rock o del progresivo o del rock latino o del punk o de lo que fuere. Nosotros hacemos lo que nos gusta. Entonces, es un poco por ese lado y además obviamente está la parte salvaje que es con lo que hacemos, ¿no? Rock extremo y no canciones de cuna. Sí. Básicamente. Tienen ahí. ¿Cuándo editaron el disco? El disco se editó a mediados de este año. Lo presentamos en el Roxy, en el Roxy Live, ahí el de Niceto. Sí. Y ya lo habíamos grabado en enero de este año. ¿Sigue con la misma formación del disco? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿y ahora cuáles son las próximas presentaciones? ¿Cómo? ¿Las próximas presentaciones? Tenemos 11 del Corriente, Kirie Music Club en San Telmo. Esa es una fecha propia en la que estamos organizando nosotros. El 19 también del Corriente tenemos a... vamos a estar teloneando a Rick Wakeman en el Gran Rex, gran tecladista de Yes. El 24 de octubre vamos a estar en Roquea La Bar, Avellaneda. Y el 26 vamos a estar en el Festival de la Plata Progresivo. Ah, bien. Sí, sí, sí. ¿Podría decirte que la banda es progresiva? Se puede decir que la banda es más harroquera que progresiva y más progresiva que harroquera. Digamos, nosotros estamos como en ese gris, en medio... Es una mezcla. Es una mezcla, sí. Es una mezcla. O sea, nosotros escuchamos el disco y vamos a encontrar con una variación de temas, de música, de ritmo. Exactamente. Vas a encontrarte de todo. Vas a encontrar harrock del puro, vas a encontrar progresivo del puro, vas a encontrar rock latino del puro, vas a encontrar punk, vas a encontrar cosas que decís, listo de dónde viene. Entonces, eso es un poco El Buen Salvaje. Siempre plantear una sorpresa al oyente. Hacen honor al nombre. Hacemos honor al nombre, sí. Sobre todo en vivo. Sobre todo en vivo. Nos recomiendo en vivo. Sí. Sobre todo. O sea, contame así, chiquito, ¿cómo es un show en vivo? El show en vivo de El Buen Salvaje es ultra enérgico. O sea, salimos al escenario en vivo. A sacar la serrina de las tablas, ¿viste? O sea, nosotros estamos a decir lo que nos gusta y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Cuando nosotros planteamos, hacemos un show, no estamos acordándonos que al otro día o tenemos que ir a trabajar a la mañana o tenemos que ir a hacer un partido. Nosotros pelamos todo lo que tenemos y sacamos el escenario. Y listo. Qué lindo. Bueno, gracias. Bueno, está por la agenda de ir a verlos un día de estos, ¿eh? Bueno, por favor, sí. Bueno, contame, ¿qué es para ustedes participar en este festival? Para nosotros participar en este festival es cerca de la mejor noticia que nos pasó de este año. Porque como hace un rote hablaba con uno de los chicos, cuando uno tiene la posibilidad de, no sé, de abrirle a Wakeman o a Living Color o incluso a Guns Roses, son oportunidades de una vez en la vida que son increíbles, es decir, wow, tengo que aprovecharlo, pero sigue siendo una oportunidad que vas a tener una vez y, bueno, si sumas gente, genial, si no sumas gente, bueno, qué sé yo, tocaste ahí, te sacaste, viste, la gana de tocar en un festival en el que sabés que todas las bandas que están ahí son nacionales, bueno, salvo una que es mexicana, pero bueno, no importa, que son todas bandas nacionales, que son todas, es toda gente que el día de mañana podés ser fanática de tu banda, te planteás, dices, bueno, acá tenemos que dar un mejor show de nuestras vidas, ¿de? Porque te van a ver dos mil personas nuevas con sus dos mil, tres mil, no sé cuánta gente, estamos hablando de un montón de gente que va a estar así, tomándose un mate y de repente salimos nosotros, y sí, quiero decir, hay gente que puede caer impresionada para bien y hay que mostrarles un show que no se tengan que olvidar, ¿ves? Sobre todo salí a tocar por el carajo que dice, fue la cosa más difícil que hemos hecho en nuestra vida todavía, así que bueno, pero está bien, hay que hacerlo y lo hacemos, hacemos. Actitud. Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, la verdad, muchas, muchas gracias, no te robo más tiempo, así que bueno, y bueno, muchas gracias, espero por ahí cuando puedan darse una vueltita por la radio. Por favor, por favor, díselnos y allá estaremos. Dale, buenísimo, muchas gracias. Hasta luego.